Ahmed y Yalil compran dulces en una improvisada tienda de productos básicos en el campo de refugiados de Bonyagún en Turquía. Llegaron el pasado verano huyendo con su familia de la represión del régimen sirio. Su padre, Mohamed Al-Yassi, cuenta que antes trabajaba recogiendo aceitunas, pero que ahora ya no se lo permiten las autoridades turcas. Es el director del campo que se ocupa de la organización y la coordinación con el gobierno turco. Tenemos la democracia que no hay en Siria, dice. Como yo, el consejo que rige el campo ha sido elegido democráticamente. Mohamed enseña orgulloso el periódico del campo que edita en el portátil que tiene en su tienda. Un diario que informa de las medidas que se han tomado y convoca a las reuniones para discutir asuntos importantes. Turquía les proporciona comida suficiente y suministro regular de agua y electricidad y han organizado una escuela para los niños. También advierte de que cada vez llegan más refugiados, algunos de ellos heridos. Es el caso de Raduam, a quien el ejército disparó en una manifestación en Idlib. Como el resto de los más de 10.000 refugiados sirios exiliados por la represión, acusa al régimen de Al-Assad de utilizar al ejército para masacrar a su propia población civil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!